¡Luchas gracias! En el juego a lo mejor del rival o que mucha gente quiere ver mesas tiradas, golpes, no, creo que arriba del ring se va a demostrar tanto el coraje, la calidad, la adrenalina que ambos tenemos, hablo en la lucha estelar, mano a mano, rocambole contra Brazo Celestial, así que los esperamos, premio de julio, Deportivo Aquiles Cerdán en Casas Alemán regresa por emociones Brazo Celestial. Lo estás diciendo durante la conferencia, es una rivalidad que lleva ya bastantes años, que también es heredada, que también se busca como tu señor padre lo dijo, cuentas con mi apoyo si buscas la venganza de tu padrino. Sí, Brazo de Oro, perdón, mi tío Jesús Alvarado fue mi padrino de bautizo y pues claro, nos gana el coraje el saber que perdieron sus máscaras ante los villanos o que vaya gente los ha rapado, es por eso que hoy los Bad Boys buscamos venganza, sean villanos, sea quien sea, que se haya topado con los Alvarado, con Brazo de Oro, Brazo de Plata, el brazo. Pues aquí estamos los Bad Boys representantes de la dinastía Alvarado para dar la cara y el primero pues se atravesó rocambole, así que este primero de julio en un duelo que es rumbo al máscara contra máscara, aclaro, no, no es el duelo todavía, es rumbo al máscara contra máscara porque como lo dije sabemos que va a llegar ese duelo, no sé si sea en este año el que viene, pero ya la calentura, la adrenalina, el coraje que ambos tenemos, creo ya rebasó sus límites, ya llegó como anteriormente lo así a mi padre y mis tíos, con los villanos, llegó abajo del ring, ya llegó en vestidores, ya llegó en una central camionera, entonces solamente invitar al público porque este duelo que van a ver va a ser un verdadero mano a mano entre la dinastía imperial contra la dinastía Alvarado. Los citas muy bien, unos Bad Boys que han dignificado el apellido Alvarado que en su momento se hablaba de mucho clon, en su momento se hablaba de que cualquiera era brazo de, brazo de y hoy los Bad Boys han hecho esa parte, esa limpieza, llamémoslo de alguna manera en los cuadriláteros donde la gente los identifica plenamente a los tres jóvenes, a Máximo, al propio Psycho Clown que son de la dinastía Alvarado, pero han dignificado esta parte y qué mejor que regalarle a toda esa gente que los ha apoyado ese duelo tan anhelado que se tiene entre la dinastía imperial y la dinastía Alvarado. Así es, como tú lo dices, no había mucho nombre de brazos, muchas veces nos cerraron las puertas cuando recién formamos la tercera de los Bad Boys, hoy gracias a Dios nos ven en todos lados, pero creo que nuestro trabajo habla, ¿no? Hoy aquí está mi padre, ha estado Máximo ahí en la esquina ruda cuando le inauguré, hemos trabajado con Psycho Clown, pero nada se nos ha regalado, ¿no? Nos ha costado tanto abrazo de Ro Jr., abrazo cibernético, abrazo celestial, hemos picado piedra desde temprana edad y hemos batallado y hoy aquí está el fruto, ¿no? Ser luchadores que el promotor nos pide, que el público, la gente ya nos ubica y mantener ese legado, ¿no? Que mi padre, que mis tíos, que hoy Psycho Clown, que hoy Máximo lo tienen muy arriba, ¿no? El ser de la dinastía Alvarado, el apellido de Alvarado, hoy está otra vez, se podrá decir en el libro de la lucha libre con letras de oro, en lo grande y es gracias a mis primos. No estoy diciendo que nosotros seamos lo máximo, ¿no? Pero creo que cada encuentro dejamos alma, sudor, brindamos el corazón al público y sobre todo esa humildad que nos enseñaron los brazos. Abrazo celestial, te lo pregunto con toda honestidad, ¿te gustaría pertenecer a alguna empresa? Lo estás diciendo, ¿no? Un Alvarado siempre está en todos lados, vemos un Robin en solitario en la empresa mexicana, vemos a Psycho como referente máximo de la caravana estelar. ¿Por qué no pensar que brazo celestial podría llegar a alguna de las empresas grandes de México? Sí, claro, creo que todo luchador quisiera llegar a una empresa, ¿no? De las más grandes que hay en México. Si se llega a dar la oportunidad, encantado, para eso me preparo día a día para las oportunidades, pero si no, creo que ahorita en el ámbito independiente me siento muy contento, me siento muy a gusto. Un ejemplo, este año que inició 2023, en enero luché con el Hijo del Santo, a los días después con Psycho Clown, después nos hemos encontrado con gente de la Arena México. Gracias a Dios el ámbito independiente te permite trabajar con muchas luchadores que hoy tú ves que pues no se da, ¿no? Tan, tan, este, tan seguido. Entonces en el ámbito independiente estamos bien, pero si se llega a dar una oportunidad de pisar a alguna empresa, claro que lo vamos a hacer con mucho, con mucho corazón, con mucho gusto. Y demostrar a ese público, ¿no? Que los Bad Boys donde se presenten es calidad de lucha libre y la tijera ha sido testigo de ello. Un brazo celestial, como siempre, agradecer tu tiempo, tus palabras e invitar a la gente este próximo primero de julio en la zona de la alcaldía Gustavo Madero, el Deportivo Aquiles Cerdán. Así es, invitar a todo el público de Casas Alemán, al Deportivo Aquiles Cerdán, exactamente en la cancha Santos de Goyado, se va a llevar esta gran función de lucha libre, una función de cinco estrellas con grandes elementos del ámbito independiente de AAA, de New York City, del Car de Crash, del talento de Veracruz. Hoy se reúnen para este sábado primero de julio, adquieran sus boletos a través del Facebook Promociones Brazo Celestial. En la esquina ruda estamos en camino de la enseñanza y camino de la Secretaría en la Campestra Aragón, ahí pueden adquirir sus boletos y personalmente se los entrega la Dinastía Alvarado. Y al WhatsApp 5636081935, ahí pueden mandar mensajitos, adquirir sus boletos, porque ya saben que un alvarado nunca anda solo. Gracias por ver el video.